Tiene la palabra el diputado Andrés Sotos. Gracias, señor presidente. Esta ley que hoy estamos tratando, la defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Provincial, permite reprogramar todas las deudas que existen contra el ANSI. Entonces, este proyecto, como bien ya lo dijeron, porque me antecedieron el uso de la palabra, señor presidente, permite ver a las provincias un plazo de 90 días a partir que se sancione esta ley para que pueda renegociar estos préstamos. Este acuerdo plantea que se tendrá en cuenta también la suma de capital adeudado más los intereses de deudado. En el caso de mi provincia, señor presidente, nosotros ya nos llevamos descontados 1.700 millones, que se les cuenta de la coparticipación, de un monto total de casi 4.700 millones de pesos, y que en agosto le devolvieron a la provincia porque el Ejecutivo Nacional dictó un decreto donde se suspendía por 45 días el cobro de capitales de intereses a la provincia. Y esto se le devolvió en estos días hasta que se apruebe esta ley. Por el otro lado, esto nos va a oxigenar mucho a las provincias especialmente. Por otro lado, señor presidente, que se ha tocado acá sobre el Fondo de Reparación Histórica, el Gobierno Nacional, lo hemos podido ver y estuvimos escuchando y viendo el tema de la Comisión, el Gobierno Nacional establece que se hará cargo a través de una asignación específica que estará dentro del presupuesto, que es la ley de leyes. Así que nosotros, como legisladores, vamos a tener ese compromiso de velar para que esto realmente se quiera. Diputado, un segundito. A ver si pueden silenciar los micrófonos, por favor, así podemos escuchar al diputado Soto. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Gracias, señor presidente. Decía que este Fondo de Reparación Histórica, el Gobierno Nacional se comprometió a través de asignar partidas específicas dentro del presupuesto, que es la ley de leyes, y donde nosotros vamos a tener que velar para que esto realmente se lleve a cabo en defensa, por supuesto, de nuestros cuidados. Asimismo, es muy importante que este Fondo de Garantía, señor presidente, como premisa de que aquí en adelante que sus recursos se utilicen en inversiones orientadas a estimular la economía real, promover la estabilidad, sobre todas las cosas, la sostenibilidad del sistema previsional. Por eso también se crea un fondo, un programa de inversiones, señor presidente, estratégico, que se llama PIE, integrado por fondo del Fondo de Garantía Sustentable, es un fondo fiduciario por 100.000 millones de pesos que tendrá un interés del 1% sobre el capital ajustado por cero. En definitiva, para ir cerrando, señor presidente, porque no corto tiempo, yo acá hice un resumen. Acá se posterga por ocho meses, a las provincias estoy hablando, disculpe, se posterga por ocho meses y contemplará el capital más interés exigible hasta que se firme el acuerdo de renegociación entre la ANC y la provincia. Este plazo adicional tendrá una tasa del 1% de interés del 1% anual actualizado por el CER. Las amortizaciones se pagarán en forma integral al vencimiento, o sea, capital de interés, las provincias se derán en garantía, que esto hay que decirlo, a través de la ley de la 25.570 y la 23.548, si no me equivoco, donde van a garantizar a través de su comparticipación, como se venían haciendo los descuentos, y a su vez las provincias van a tener que ratificar a través de su legislatura. Y por último, que lo dijo el presidente de la comisión, las provincias tienen la posibilidad de convenir para emitir un bono a mediano plazo, por el capital adeudado. Por todo eso, señor presidente, adelanto, como lo dijo ya el diputado Sarín, el diputado de Pérez, nuestro interbloque va a adelantar el voto positivo, como el niño, y quiero pedir la autorización al cuerpo como legislador salteño, disculpenme, señor presidente, un repudio total a un hecho que nos avergüenza a todos, no solamente a todos los legisladores, nos avergüenza a todos los argentinos, especialmente como salteños, un integrante de este cuerpo, un hecho tan lamentable, un hecho tan lamentable que lo único que hace dañar la restitución. Y como salteño, pido disculpas, no todos somos así. Los salteños hoy nos sentimos avergonzados, pero no por uno tenemos que pagar todos. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.